Continuamos aquí en el estudio de la Gaceta, en la redacción de la Gaceta y recién estaba Marcelo Aguayzola, hablábamos con él en el búnker de Hacemos Tucumán de la agrupación política que lidera el senador José Alperovich nos contaba Marcelo, nos mostraba Marcelo, hola ahora en vivo, ¿cómo estás? Buenas noches, recién me dijo un oyente, un integrante de nuestra audiencia que dije buen día, pero bueno, es la costumbre de la mañana Ahora te digo buenas noches Bueno, buenas noches, en realidad el senador se fue sin cenar Se fue sin cenar Se fue el senador, contanos, ¿qué pasó? La verdad que inexplicable en muchas circunstancias y lo que más escuchás cuando hablan los dirigentes del Alperovichismo es, ¿qué pasó? Le preguntas qué pasó y te responden, no sé No sé contundente porque realmente ellos estaban confiados en que podían hacer fuerza a la estructura del Frente Justicialista por Tucumán Se abre un signo de interrogante gigantesco sobre el futuro político del actual senador nacional y naturalmente de su estructura que no estaba montado en dirigentes tradicionales y quizás eso haya sido tal vez la subestimación del aparato y la sobreestimación de que su perfil, su gestión de 12 años anterior iba a ser suficiente y necesario para decir que estaba en presencia de la nueva política Claro, mirá Marcelo, ahora en los datos actuales, recientes, con las últimas mesas escrutadas en los datos provisorios, del 30% de las mesas escrutadas el senador Alperovich está quedando en cuarto lugar Ya lo pasó el candidato Ricardo Busi de Fuerzas Republicanas y estaría quedando en cuarto lugar quien fue tres veces gobernador de la provincia Es la posición más incómoda que hubo en esta batalla electoral entre cuatro referentes muy fuertes que a la luz de las encuestas que se hicieron previamente incluso te digo más, Indalesio almorzó Alperovich con una encuesta que daba muy cerca de lo que era el Frente Justicialista por Tucumán y sin embargo la realidad del voto con el escrutinio provisorio que hemos estado observando con estos datos que vos estás dando le están dando cuenta de que no hay mucho margen para su espacio en esta contienda electoral y por eso te decía de que se abre un signo de interrogante muy grande acerca de lo que puede llegar a ser José Alperovich con una estructura montada con esta característica Claro, es una derrota que creo que va a ser muy inesperada quizás que podía esperar perder el senador Alperovich pero no con los números que se están mostrando por lo menos hasta ahora reiteramos, ustedes están viendo en pantalla es el 30% de las mesas escrutadas falta todavía, puede remontar, puede quedar todavía en un lugar más expectante pero hasta acá y lo que muestra, lo que mostró, se fue de hecho de su propia sede es que quizás tiene datos que marcan una tendencia similar a la que están dando los datos provisorios Una de las cosas que se me vino a la cabeza apenas a mí cómo quedó el bánker de Hacemos Tucumán es la ausencia de José Alperovich de su lugar como pasó acá también, la ausencia que hubo en el debate no vino José Alperovich y uno no sabe si son coincidencias o si realmente es producto de saber de que no había una estructura montada que pueda llevarlo a hacerle fuerza al oficialismo Yo creo que quizás es, yo creo que la clave hasta acá reiteramos, son datos provisorios, falta todavía un 70% de las mesas por escrutar pero creo que la clave la diste vos Marcelo de alguna manera cuando dijiste que quizás sobreestimó su propia figura en la estrategia de campaña Sí, naturalmente, él ha confiado muchísimo en que la sociedad se iba a acordar de lo que hizo durante los 12 años Si es así, bueno, acá está el veredicto en la urna, en una contienda Ojo, Alperovich nunca pensó en una derrota de esta naturaleza de hecho, en 2013, en 2007, en 2011 y hasta en 2013 tuvo victorias electorales que fueron del 50 al 77, 80% y encontrarse hoy con un 11% de apoyo del electorado y es volver al llano prácticamente Claro, ese es un Alperovich que venía de ganar elecciones desde cuando era radical Claro Con un grupo político, con el famoso Ateneo Ateneo, sí Exitoso en momentos complicados para el radicalismo, levantando el radicalismo después elecciones consecutivas por victorias abrumadoras y ahora debe ser un golpe muy duro si es que se mantienen estos guarismos que dan hasta ahora este 30% de las mesas escrutadas en el escrutinio provisorio No es casualidad que tampoco a nivel nacional se hayan expresado abiertamente con la candidatura de José Alperovich en los spots Algo que sí lo ha hecho el Temansur, el viaje que hizo hace algunos días a Buenos Aires para visitar a un Alberto Fernández convaleciente daban cuenta de que el kirchnerismo Unión Ciudadana con Cristina Fernández había puesto la canasta lo huevo en las dos canastas, ¿no? Pero bueno, naturalmente que la jugada le salió bien, entre comillas apostando a Juan Manzur en vez de darle un apoyo a José Alperovich teniendo en cuenta la amistad que tiene Beatriz Rosqué con la esposa del senador nacional, con Cristina Fernández Claro, Marcelo, estamos no tan solo en vivo nosotros estamos en vivo también en distintos búnker en la Plaza Independencia, en la Casa de Gobierno y sabemos que vos también, pese a que estuviste la cobertura para la Gaceta en la casa, en el búnker en una de las casas de Alperovich sabés que está pasando en la Casa de Gobierno que ahí estamos viendo las imágenes ¿Qué te dicen de lo que allí sucede? ¿Qué te cuentan? Que ese 54% que Juan Manzur está obteniendo hasta ahora en las elecciones provinciales es lo que realmente él quería Él quería ser el gobernador de tener la mitad más uno a pesar de que no es hincha de boca a él, le gusta el 50% y más de los votos porque de esa manera se puede sentar en la mesa chica del partido justicialista sin pedirle permiso a nadie y mostrando credenciales de ser un dirigente territorial muy fuerte, tal vez uno de los peronistas de mayor acompañamiento electoral en el norte argentino y eso lo posiciona también en lo que sería una nueva estructura dentro del partido justicialista en este rearmador Ojo, no estoy hablando de la tercera posición de Alternativa Federal sino más bien pensando en lo que él en su momento lo ha puesto en su spot publicitario estar en la consideración de un gobierno de la dupla Fernández-Fernández y las pasos así lo indican Creo que la sonrisa de Manzur en estos momentos está dando cuenta de que ha obtenido el objetivo que había buscado que las encuestas no le daban tanto margen de victoria pero sí hasta ayer había optimismo de que podía lograr una victoria no tan abrumadora pero sí con una diferencia relativamente larga con el segundo Bueno, habrá que ver si el festejo es total ahí en la plaza que ya comenzó parece que ya están los abelinos pero bueno, también lo decía hablábamos recién con Juan Manuel Asís y decían, bueno, ya están tranquilos en la casa de gobierno porque creen que no hay vuelta que el primer objetivo que era retener el poder está cumplido ahora van por este segundo que hay que ver por qué margen lo retienen al poder El 50% más uno para el oficialismo tucumano le sienta bien y marca que no va a haber muchos cambios estamos pensando ya en lo que puede ser la segunda etapa de la gestión de Juan Manzur seguramente el 70% del gabinete será renovado ¿Ah, sí? Sí, sí porque algunos van a ser Ya nos anticipó alguno de los títulos seguramente de la edición papel que van a tener en un par de horas ustedes en sus manos Marcelo ahora vas a estar obligado a poner algo de eso Lo que pasa es que Acá lo obligamos al aire De acuerdo con cómo se están dando los resultados hay algunos ministros que tienen destinos legislativos y hay Ah, vos decís que van a subir algunos Sí, sí, sí creo que va a haber promociones también dentro del gabinete ¿No? Bueno, mirá vos Y en áreas sensibles también porque Habrá que ver quién conduce la legislatura También pero yo te estoy hablando del poder Además del vicegobernador por supuesto en la presidencia subrogante y demás Bueno también va a depender muchísimo de lo que haga Acción Regional Ojo con el gallego Ruiz Olivares que por el poder de voto que tiene en el oeste también va a pedir Sí, sí, ya mostró ya mostró en 2015 y después quedó medio resigno medio que le bajaron un poco el copete como dicen en el barrio pero creo que ya no van a poder seguir teniéndolo tan abajo políticamente hablando Y viendo el escrutinio y con estos resultados que se están dando creo que la mirada hay que apuntarla a las intendencias porque la verdad con esto que se está dando en Famayá por ejemplo de este cambiante Sube, baja, sube, baja ¿Qué pasará? Es algo que realmente nosotros estábamos previendo de que iba a ser una pelea cuerpo a cuerpo y que como en el caso también es una sorpresa lo de Alderetes donde el partido justicialista se está imponiendo una sorpresa de acuerdo con los escenarios previos a las elecciones de hoy ¿no? Bueno, se mantiene mira a 33,4% de las mesas escrutadas en la capital se mantiene la diferencia de unos 10 puntos entre Alfaro y el intendente el candidato Leito pero Marcelo vamos inmediatamente con Gabriela Baigorri en vivo con el móvil en la Casa de Gobierno Gaby ¿cómo estás? ¿qué está pasando allí? Bueno me parece nos está escuchando un poquito Gaby pero ya vamos a ir con ella que está en la Casa de Gobierno